Y... enfocado. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan al aparato. Ahora nos vamos un poco para el stage en Monegros, para la Titan Desert, pero antes, dejadme que os diga que este lunes, día 22, seguimos de gira. Y miro para allá que tengo la chuleta toda la semana en varios sitios. Y es Segovia, lunes 22, Córdoba, martes 23, Huelva, miércoles 24, Cádiz, jueves 25, Almería, viernes 26, Murcia, sábado 27. Siempre gratis, de 5 a 8. Firmas y ventas, y el documental a las 8, a las 8. Entonces, todas las ciudades, ¿cómo venir? ¿Y de qué forma? Aquí abajo. Mira, 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 mira. Iban diciendo, no, no, que esto baja para abajo, esto baja para abajo. Sí, sí, sí que baja para abajo, sí. ¡Su puta madre! Ay, payo, me va a tener un malacatón, 7 de la mañana, seriñena, segundo día de stage, sábado. Y tengo las piernas que queman lo que no está escrito. Hoy voy a apagarlo de perseguir ahí a mountainbikes por la pradera. Ayer tocaron 100 kilómetros, hoy tocan 100 más. Y mientras me voy a desayunar, recordad que el lunes estrenamos el pedazo vídeo de la snowbike. Tal que así. ¡Gracias! 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 Lunes a las 8 de la tarde youtube.com barra Valentí San Juan Y ahora sí, a comer alguna cosa que llego tarde al desayuno Oye, buenos días a todo el mundo He escuchado que hoy el entreno es voluntario, ¿no? Sí Como cada día La alternativa es ruta cultural y gastronómica para abajo Hostia, pues me voy a entrenar Ya estamos vestidos y listos, parte de arriba parte de en medio, parte de abajo y tengo un arma secreta por cierto Todo a conjunto Por cierto, mirad este petazo de fiestro de equipación que es la que vamos a llevar justamente para la Titan Desert Mercé, Valentí y todo el equipo de Acción Titan Entre todos los que sigáis instagram.com barra acciontitan.es Dejo el link en la descripción El domingo, in the night, la sorteamos entre todos ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Bueno, empieza la aventura, empieza la Titan Desert No la carrera, sino el stage Esto que tenemos aquí Son tres titanes Y eso que tenemos por detrás, a ver si se ven Por detrás dos más Luego un coche que no viene con nosotros Y luego por detrás vienen siete o ocho más ¡Venga! 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 ¡Hostia chaval! Mira cómo cuesta de arrastrar esto Cuando se mete en barro, barro, barro La que tenía que pasar yo se ve en la Titan Tropic Mira tú, esto se sube Y bueno, aquí con todo esto La cosa se hace un poco más larguita Pero esto como entreno va a ser ¿Os acordáis de bola de dragón? Que el chaval entrenaba con la tortuga aquí Venga señores, que yo con la Fatbike he subido sin bajarme de la bicicleta Uy, Ricky Abad bajándose de la bici Madre mía, cuánto mito hay aquí por desmontar Uy, Diego Ainsa bajándose de la bici Uy, Odei bajado de la... Madre mía Suerte que yo he subido con el ascensor, chaval Que si no... Al igual llegó arriba Venga, bici al hombro Y a subir ahí Esto es como la Farinato, tú Corres Aquí se sube la media, estos re pechos Ahí está, dale, Ricky Venga, que no va a salir una media de tres y medio hoy Mira, 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 mira Iban diciendo No, no, que esto baja para abajo Esto baja para abajo Sí, sí Sí que baja para abajo, sí Su puta madre Qué chavales Y es que os ayudaría Pero es que no puedo con mis pulmones Mira, mira, mira De ahí Hasta aquí Uf, sí Ay, la hostia ¿No ves que no es pollo o qué? Esto es un equipo, coño Que nos equivocamos Y nos equivocamos en su vida Un equipo, ¿sabéis lo de perdón por el retraso? Pues sí Sí que vamos retrasados, sí Joder Pero no os podéis equivocar en bajada, coño Chavales, a ver ¿Qué tenéis por aquí? Que estáis haciendo trapiche Yo lo voy a trapichear Jamón por galletas Uy, almendritas ¿Qué le estás dando aquí? Esto Esto es pan de centeno con jamón de pavo que te cagas Muy bien ¿Dónde está el mío, por cierto? Ah, ¿qué dices? ¿Que tienes aquí un mochilero o qué? No, hombre Pues me tiene cariño ¿Qué dices? Pues en mí Madre mía La voz de equipo, vale Joder ¡Uh! ¡Uh! Yo, a ver, ahora voy a tener que ser sincero He empezado a pasar por aquí como diciendo Voy a grabar, a ver qué lleváis A ver de quién repiñaba algo Y al final, mira A ver Se ha quedado en su punto Te ve que hoy ayer sufrió un poquillo Y hoy, a ver qué te has traído ¿Eh? ¿Qué te has traído hoy? Galletas Y te falta la leche ahí para mojar un poco Y el colacao, ¿no? Sí, sí, un cafecito Ahí está Venga, ¿cómo va la cosa de reponerse? A comer un poquito ¿Qué come? Ya me han dicho Hay uno aquí que solo come ¿Qué tortitas todo el rato? Importante, importante Y aire, tío Y aire que llena Aquí los trapichos son buenos Almendricas Con chocolate Uno lleva el chocolate Y el otro las almendras Y los dos la cara de vicio Y aire Venga pa' dentro Venga pa' dentro De que lo flipas Va por los Va por ustedes Mira, mira, mira Aquí Como va acumulando El barro justo aquí en medio Pero aguanta la hija de puta No se frena, ¿no? Seguir a 11 mountain bikes Con una fat bike Cuando además estos cabrones Tienen piernas Tanta que venís sin piernas, ¿eh, cabrones? Venimos bien Bien Hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido Sí, sí Esto de lo que me ha costado cumplir Ha sido a mí Pero míralo Por aquí lo esperemos todos Venga, hombre Que está esperando la comida ya Me han fundido Me han fundido Nos hemos pegado 100 kilómetros Y... Y arrastrar ese bicharraco Al lado de estos bicharracos Ahora a comer un poco Un poco de vinillo Y a reponer fuerzas Tú, que mañana tocan otro cielo